Partidos, movimientos y organizaciones de izquierda se manifiestan en la Plaza de Mayo para reclamarle al gobierno del presidente Alberto Fernández, el gobierno peronista del presidente Fernández que no avance en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para renegociar una deuda de 44.000 millones de dólares contraída por su antecesor, Mauricio Macri. ¿Por qué consideran que no debe haber un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Primero porque es una deuda que no la contrajo el pueblo trabajador, sino que se usó para fugar capitales. Es una deuda fraudulenta y nosotros nos oponemos porque significa la ruina de las condiciones de vida de los trabajadores y de las trabajadoras. Si el país invierte ese dinero que iría al fondo, nosotros tendríamos más puestos de trabajo y generaríamos ingresos para poder pagar la deuda. Creo que de ese lado tendría que ser. Del otro lado existe un consenso, especialmente entre economistas ortodoxos y también de voces del oficialismo que insisten que no cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sería peor para el país, sobre todo de cara a un 2022 con miles de millones de vencimientos con el organismo en un contexto en el que el país necesita desesperadamente contar con divisas y tener que afrontar esos pagos sería muy, muy difícil o forzaría, en todo caso, si no al país, afrontar una situación de cesación de pagos.